Ojo, ojo el peo, ojo V, V Yo miro a medio 4, 4, 4 V, V, V Pota acá, pota Hey, yo tomo largo No, no, te pedo, te pedo Escuchame, voy a famear medio Uno que se mande B Tomo largo No hay otro muro Piquearon arma, están previo a ma Y previo a largo, van a pasar largo Ojo, todavía no Disparace en la brecha Guarda, disparaca Gente caraca Escuchame, maté B Y estoy solo Que onda, donde es la bronca Gente puro Tengo gente largo, tengo gente largo, tranqui Creo que es uno Creo que es uno Voy a esperar que salga cerca y salgo a dispararle Caraca Maté largo Bien, adelante Tira FB amigo, rusha con FB Disparo Maté Pasaron más, gente más Disparace en la brecha Maté medio Dale Gente medio Hay dos oscuros Spud y rush C4 Ojo, ojo, no te cuido en medio Necesito refuerzo Disparace en la brecha Pipe 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 Estan en casa Estan en casa Uno se quedó Uno se quedó, uno se quedó izquierda Esme No, banana y el otro ¿Cómo? Banana y... Aguantame, aguantame, vete Aguantame, aguantame Paseo, paseo Pipe Uy Unf Por ese 4 estaba en la banana Si estaba en la banana, tirado Me ponen una Ah, no, no Gente medio Huka, huka, huka Disparad en la brecha Tu cuatro, dos cuatro, cuatro ¡Gracias!